¿Qué es Solid Industry? Aquí en esta breve presentación hablaremos acerca de la propuesta de valor de este proyecto de Solid Industry y qué es lo que puede ofrecer para el mercado industrial. Solid Industry es un proyecto dedicado a la enseñanza de cursos de SOLIDWORKS avanzados, así como también a la consultoría de marketing B2B enfocada particularmente en el sector industrial. Dentro de este sector industrial se incluyen a los distribuidores o a las empresas distribuidoras de SOLIDWORKS. Ahora, el enfoque de Solid Industry o la razón de ser de este proyecto es la de resolver problemas reales, problemas que vemos en la industria con soluciones reales. No se trata tanto de la enseñanza de un software en específico, no se trata de la enseñanza estrictamente teórica o formal sobre algún problema de ingeniería, sino que se trata de la resolución de casos concretos. Por ejemplo, cómo calcular estructuras de acero, cómo calcular recipientes a presión, cómo estimar soldaduras, cómo aplicar directamente la teoría de elementos finitos a casos de movimiento, mecanismos, etc. Entonces, con nuestro entrenamiento, tanto técnico pero también comercial, se nutre nuestra propuesta de valor. Tenemos también mucha experiencia en la industria y realmente desde el punto de vista de la capacitación y de la consultoría estamos contando por un lado con ingenieros de aplicaciones de SOLIDWORKS o ex ingenieros de aplicaciones de SOLIDWORKS, particularmente a nivel expert o de certificación expert y elite, que es el reconocimiento más alto y también, por supuesto, con ingenieros con experiencia comprobable en la industria. Entonces, somos ingenieros que sabemos cómo comunicar y negociar productos y servicios técnicos para un público que es igualmente técnico y especializado. Esto es tanto para los cursos como para la consultoría en Marketing B2B. Nosotros podemos traducir de manera efectiva cuáles son las necesidades de ese cliente o prospecto cuando el cliente o prospecto es técnico y cuando el equipo de compra es profesional. Entonces, vamos un poco más allá de las herramientas de marketing tradicionales. SOLID Industry tiene dos unidades de negocio. Como ya hemos dicho, por un lado, nos dedicamos a los cursos especializados en resolver problemas concretos de la industria y otra unidad de negocio que es la consultoría integral de Marketing B2B. Con relación a los cursos, son cursos que, como ya hemos dicho, están enfocados en resolver problemas específicos de la industria con la ayuda de SOLIDWORKS y otras herramientas. Es decir, la mención de SOLIDWORKS acá es de alguna forma secundaria. SOLIDWORKS es, en efecto, la herramienta para resolver el problema, pero nos concentramos en el problema. No son los cursos canónicos o los entrenamientos clásicos de SOLIDWORKS. Son cursos enfocados en problemas concretos, no en el software. Son impartidos por ingenieros de aplicaciones o por profesionales con experiencia comprobada de la industria. Y van mucho más allá del diseño y simulación porque es una visión un poquito holística. Va más allá del problema técnico, tiene que ver también con el problema económico, tiene que ver con el problema de almacenamiento, stock, distribución, logística. Tratamos de abordar el problema desde todas las dimensiones que el problema tiene. Ejemplos de estos cursos o ejemplos de la oferta que SOLID Industry tiene con relación a estos cursos. Por ejemplo, análisis de elementos finitos con SOLIDWORKS Simulation, pero que involucre teoría, cálculo, el componente matemático y simulación enfocada a problemas concretos, simulación de estructuras de acero, análisis de flexibilidad en tuberías, simulación de vibraciones mecánicas, y por supuesto vamos más allá del problema técnico. También tenemos cursos de Marketing B2B para productos y servicios industriales y tecnológicos. Y también ofrecemos un curso plus, que es el complemento del anterior, que es la investigación cualitativa en mercados B2B industriales. O en pocas palabras, la optimización o la profundización del mercado en estas industrias. Los cursos son presenciales, si así son requeridos, están en proceso de ser grabados completamente para un acceso online o son virtuales de manera remota. Varían entre 10 a 20 horas y en caso de ser presenciales, el mínimo de participantes es de 4 personas. Aquí, por ejemplo, en cuanto a los cursos grabados, tenemos el ejemplo en Teachable, de análisis de elementos finitos con SOLIDWORKS Simulation. Uno le puede dar a clic y caemos en esta página. Y también en Udemy, que es una plataforma de cursos online, tenemos la investigación cualitativa en mercados B2B. Ambos cursos están grabados y pueden accederse. Pero estos son ejemplos de la forma de trabajar de SOLID Industry con cursos grabados. También para cualquiera que quiera observar cómo estos problemas o estos tópicos son explicados, tenemos acá una serie de seminarios web o de webinars en donde se explican justamente problemas concretos de la industria. SOLID Industry es un partner de SOLIDWORKS, al menos a nivel inicial, es un Research Associate Partner, lo cual significa que manejamos las licencias legales y tenemos acceso a las últimas versiones del software y también tenemos acceso al soporte técnico de los ingenieros de la corporación. En cuanto a la otra unidad de negocio, a la consultoría en marketing industrial, esto surge porque cuando hemos brindado capacitaciones técnicas, también hemos observado que estas empresas, clientes o prospectos sufren mucho a nivel de ventas y de marketing. Hemos visto, por ejemplo, que en ocasiones el equipo de marketing de las empresas industriales es pequeño y secundario. En Latinoamérica particularmente, el 70% del marketing se reduce a la promoción, no siempre hay estrategias o profundización del mercado. Se confunde muy a menudo el marketing B2C, que es de empresa a consumidor final, con el marketing B2B. Los mensajes son genéricos y de poco impacto. También hemos visto que en la industria el producto o servicio es especializado y el cliente es técnico. Sin embargo, se le habla al cliente desde la jerga tradicional comercial de ventas o marketing, lo cual, por supuesto, no causa impacto. No hay regionalización del producto o servicio. A veces nosotros vendemos productos o servicios que tienen un desarrollo en el extranjero, probablemente de Estados Unidos, probablemente de Europa, y no hay regionalización del marketing. Lo que se hace en la mayoría de los casos es traducirlo, pero no se adapta a la sociedad en la cual se le quiere vender. No se crea contenido desde el punto de vista del mercado local. Por lo tanto, no es contenido de valor o no se asume como contenido de valor. En Latinoamérica, aún no se conoce el cargo de ingeniero de marketing técnico, el cual ya está formalmente establecido, al menos a nivel profesional, en la práctica, en grandes empresas, cuyos productos y servicios son especializados. Entonces sabemos que el marketing B2B tiene una serie de características o de factores que lo definen a diferencia del marketing B2C. El número de compradores es menor, la relación entre compradores y vendedores es muy estrecha, las compras son realizadas por profesionales, el proceso de venta y compra involucra a varias personas, las necesidades de los clientes son específicas, son muy especializadas, los ciclos de venta son más largos, los productos y servicios son más costosos y esto requiere, para el caso de productos y servicios técnicos y especializados, requiere una mirada técnica sobre esta clase de comercialización. Los típicos rubros en los cuales se desenvuelve el marketing industrial son las materias primas, materiales manufacturados o partes, componentes, construcción, bienes capitales, por ejemplo, maquinaria, fotocopiadoras, insumos que se devaluan en el tiempo, mantenimiento, servicios de mantenimiento o labores de mantenimiento y servicios como tal que involucran o incluyen los servicios de software, desarrollo de software o distribución o venta de software. Entonces, hace falta un enfoque de marketing industrial para esta clase de problemas, es lo que hemos visto en la práctica, y nosotros ofrecemos consultoría en tácticas y estrategias para la venta de productos y servicios técnicos altamente especializados con base en metodologías de marketing de empresa a empresa o marketing B2B. Entonces, en lo concreto, se trata de llegar a una empresa y saber explicarles cómo deben enviar el mensaje correcto, la imagen correcta, segmentar adecuadamente y en profundidad, regionalizar el marketing de otros países, adaptarlo a nuestro mercado, convertir a los vendedores en consultores y optimizar las demostraciones técnicas que son muy usuales en esta clase de empresas. Entonces, la fusión de marketing ingeniería involucra o implica la aparición de un profesional que se conoce como ingeniero de marketing técnico o technical marketing engineer. y el oficio de este ingeniero consiste en la preventa, en la creación de contenido, en la postventa, en la gestión del conocimiento y en el marketing relacional o a veces se lo conoce como relaciones públicas, pero son relaciones públicas con una mirada técnica. Aquí hay más información para saber cómo es la oferta laboral, cuánto es el salario y todo esto. Eso está muy bien establecido en Norteamérica y en Europa, no tanto así en Latinoamérica, todavía está por conocerse, pero esas son las funciones del ingeniero de marketing técnico. Entonces, ya conocemos que la preventa son actividades de apoyo técnico al equipo de ventas, la postventa son actividades de apoyo técnico al cliente después de la compra, creación de contenidos como demostraciones, soluciones de ejemplo, planos de muestra, fotos, manuales, catálogos, brochures, gestión del conocimiento que no se conoce mucho pero es muy importante porque es toda la información transcrita y localizada en una base de datos que sirve como entrenamiento técnico al equipo de ventas, al equipo de marketing y también se puede utilizar como una base de datos de preguntas y respuestas y el marketing relacional como hemos dicho que son relaciones de confianza con el cliente en calidad de experto. ¿Ok? Después de todo esto también hemos visto que aunque haya un área de marketing y aunque haya inversión en el área de marketing y en el equipo de ventas, a veces las ventas siguen siendo muy duras, muy difíciles. Entonces hace falta un nivel extra de optimización. Entonces, cuando hemos determinado que el contenido de marketing no causa impacto suficiente o no siquiera traduciéndolo al español causa impacto, cuando hemos visto que los ciclos de ventas son demasiado largos y hay que negociar mucho para el cierre o los resultados de ventas no son proporcionales a la inversión en talentos, entrenamiento y marketing o que la estrategia de ventas del headquarter o de la oficina principal con la cual hacemos negocios no se aplica tanto a nuestra región o a nuestra sociedad o a nuestra manera de hacer negocios, entonces se necesita un análisis cualitativo cultural del mercado. ¿Sí? Porque hay variables que dan mucho más allá de lo económico que inciden en las negociaciones, son variables culturales, son variables sociológicas, son variables de cómo la gente percibe simbólicamente nuestro producto y servicio y ya acá el marketing tradicional llega a un límite y hay que optar por ciertas metodologías que se toman prestadas de la antropología empresarial para optimizar la profundización del mercado, para optimizar la segmentación del mercado, para entender desde el punto de vista del cliente cómo somos vistos a través de nuestros productos y servicios y por qué nos compra o por qué no nos compra. Entonces, con la optimización de la estrategia a través de un análisis cualitativo, podemos regionalizar el contenido correctamente, podemos conocer los verdaderos motivantes de compra de nuestros prospectos y clientes, podemos optimizar todos los mensajes, todas las comunicaciones, los correos, el discurso de ventas, el branding, podemos saber cuándo un prospecto tiene la madurez tecnológica de asumir nuestras soluciones, porque puede ser que este prospecto y cliente tenga la necesidad, tenga el dinero para invertir, pero le parezca que nuestra solución es demasiado avanzada o no se parece a su cultura organizacional o más bien le puede parecer que nuestra solución es demasiado básica. Entonces hay herramientas e instrumentos para calibrar cuándo un prospecto está preparado para nosotros a fin de nosotros saber si podemos invertir tiempo en ese prospecto o más bien hay que educarlo para luego proponerle una negociación. Y por supuesto todo esto se resume en vender más con menos esfuerzo e inversión. Entonces esta propuesta de servicio de consultoría consta de tres niveles, un nivel 1, nivel 2 y nivel 3. nosotros vamos a las empresas digamos en un primer nivel en donde hacemos un análisis de su mercado B2B entonces le ofrecemos un estudio y un informe y una presentación en donde le explicamos cómo es su mercado objetivo, analizamos su competencia, le recomendamos cuáles son sus canales de promoción más indicados, les creamos indicadores cuantitativos, le hacemos un plan de marketing anual y ofrecemos estrategias técnicas comerciales, una guía inicial acerca de cómo hacer el marketing orientado a sus necesidades. Luego un nivel 2 que lo denominamos profundización cualitativa, entonces aquí tenemos análisis cultural de mercado que es una inversión cualitativa a través de entrevistas a profundidad, necnografía, ubernografías digitales, visitas a clientes y análisis de todos y análisis de todos estos datos para luego conseguir un patrón que nos lleve a un insight que posteriormente nos traduzca una estrategia de ventas y una estrategia de marketing. Analizamos el discurso comercial, calibramos todas las comunicaciones y también podemos ofrecer el desarrollo de un modelo de madurez tecnológica del público objetivo a partir, por supuesto, de un previo análisis cualitativo. Y un nivel 3 en donde hay una inmersión completa en donde participamos directamente hombro con hombro en las empresas y somos una suerte de empleado temporal en donde nos ocupamos directamente de toda la labor del nivel 1 y nivel 2 particularmente del nivel 1 y dejamos todo llave en mano listo para que la empresa continúe las operaciones de marketing a través de un empleado de ellos o a través del equipo de marketing de ellos. El nivel 1 es de 4 semanas, el nivel 2 dura alrededor de 6 semanas, tarda un poquito más y el nivel 3 dura unas 4 semanas o un mes también. Ok, ya hemos trabajado con Caxo, Orbeez, Damelu, Caxo es una empresa peruana, Orbeez una empresa argentina, Damelu una empresa dominicana en República Dominicana y nos ha ido bastante bien, al menos hemos obtenido unos casos de estudio y con Orbeez particularmente un caso de éxito. Entonces, este es el contacto, digamos, estamos trabajando en conjunto con ingenieros de aplicaciones o ex ingenieros de aplicaciones de Solidworks, con ingenieros con amplia experiencia en la industria y también desde el punto de vista de los análisis particularmente de marketing y cualitativo, estamos trabajando con antropólogas empresariales y con antropólogas sociales, que son las que se encargan de traducir todo el discurso del cliente en insights que luego sean traducidos a nivel de marketing y a nivel de ventas. Entonces, pueden comunicarse con nosotros en este correo, estas son nuestras redes sociales y estos son nuestros contactos en LinkedIn. También tenemos la página web en donde está un poco más detallada esta información. Gracias por su tiempo y por observar esta presentación.